festeja su aniversario, este año cumplimos 72 años, 25 a la vez pero durante todo el mes se realizan distintas actividades a las cuales están todos invitados y esta va a ser la primera actividad que realiza el museo un trabajo maravilloso que hicieron desde Jawa en Italia, en Santa Rita sobre el leprosario de Isla de Paz un tema poco conocido de Isla de Paz se habla mucho y se conoce poco en muchos ámbitos un leprosario de Isla de Paz un leprosario de Isla de Paz en territorio nacional por ende así que para que ustedes tengan un mejor conocimiento de qué pasó en Isla de Paz qué pasa en Isla de Paz con este tema lo dejo con la exposición Gracias Bueno, estamos por acá porque tengo que manejar bien y he estado expuesto ¿Ustedes son de Isla de Paz o de Juan Fernández? No, 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 no está en el tema de la lepra en la isla no pasó esa base que cuando hice la presentación aquí en el teatro municipal tuve que contarlo porque no se sabía eso Bueno, entonces este es un trabajo que hicimos con Betty Jaguar y Soledad Valdivia gracias al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Valparaíso Convocatoria 2015 sobre la historia constructiva de la cruzaria de Isla de Paz porque la es el arquitecto y le dedico con ella los levantamientos críticos de monumentos nacionales, edificios patrimoniales y de ella hizo una investigación histórica entonces nosotros en el fondo aquí hicimos una memoria técnica patrimonial que la vamos a dejar en la isla en la biblioteca, en el museo, en la aldea en versión impresa, en CD para que si necesitan sacar información digital copiar y todo eso en su trabajo siempre hemos querido hacer trabajo que se devuelva de alguna manera no solo investigar que quede guardado para nosotros que era un rincón Bueno no tengo que decirles dónde está pero sí hacerle el comentario de que cuando se pensó un poco dónde poner el empresario Monseñor Eduard en su momento hasta pensar en ponerlo en uno de los motos en motos muy claro que cuando iba a crecer la crecida de la bola eso no iba a poder y me decían que iba a ir a darle comida entonces tampoco pero si este sector si lo pensamos hoy en día está dentro del sector del poblado de Jangaroa pero a las afueras y tampoco podría ser tanto más lejos por eso que por esto que yo te decía que tenían que tener una visita diaria y además porque pensemos en el tema de la compañía explotadora que tenía tomado toda la isla entonces estaba lejos dentro de los límites en que se podía quitar en ese momento aquí hoy en día el perímetro donde está circulado el empresario hoy aldea educativa y es un colegio con técnico agrícola y que ha derivado también el turismo gastronomía una aldea con estudio superior a nivel técnico y el lugar que es el cementerio que se circula allá cementerio donde solo se enterraban el extremo de lepra ¿no es el mismo cementerio que está en el poblado? oye no, no, no pero pasen por favor aquí también pongo esta foto para mostrar para los que no conocen la isla y lo me parece que todo sí los terrenos ahora es como se ve el paisaje y allá se ve el cementerio ahí donde está la cruz el ese circuito ahí aquí eso la piscina bueno aquí quisimos hacer un poco la parte de la evolución de lo que tenemos en el registro las primeras informaciones hablan más o menos 1905 1906 que hay una casa de piedra con un techo y cielo de madera y hoy en día buscando 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 los terrenos donde se encuentran lo que es por acá que no sé si ustedes han ido a ver oye ya sale una articulosa que funciona por acá sí pero es más él está para allá y hay un pozo redondo ahí ese puntito así hay un pozo redondo bueno sí supimos que en toda esa época independiente de que ahora este nuevo el sector de la piscina del cementerio sí tenían el enterramiento allá y entonces nosotros marcamos con ese color los vestigios que quedan más o menos de esa época porque después hubo otras que eran de madera y de eso sí que no queda nada esto como son de piedra se salvaron entonces tenemos con verde hasta más o menos 1950 ¿por qué? porque en el 47 empezó la construcción del rosario que nos vamos a centrar ahora porque sí quedan los restos y pudimos hacer este levantamiento crítico que son pabellón crónicos hombres mujeres cocina la batería y en ese momento estaba la casa de las mujeres que era una casa de la vida eso duró más o menos hasta el 65 porque cuando asumió el primer alcalde hay un formato dijo esto fue un color tan grande para los gileños para nuestro pueblo que mandó a derribar las partes donde estaban los pabellones entonces todo esto se derribó y hoy en día todavía se conservan esos de ahí y que son las salas de arte desde la aldea educativa tienen las claves tienen las claves de la música y después seguimos marcando cosas porque todavía se hizo una impresión aquí en este sector y también esto está como sala de arte aquí donde está la parte del agro la parte del arte también era parte del ecosario posterior la casa de Papiano era la parte del policlínico entonces por eso lo marcamos con los registros hasta 2007 cuando ya empieza a adoptarse la aldea educativa propiamente tal como colegio bueno eso es un plan genérico para los de la emplazamiento cuando hay que buscarlo espacialmente espacialmente para los que no conocen el sector pero en realidad es una presentación especial para ustedes porque ustedes conocen el lugar gracias gracias Gracias.